El juez atento, arrancan los competidores de la octava competencia en Goffre Impar, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Tinker Tyler a tomar la punta, ataca Bad, Bad Bobby por la parte externa, se acomoda en el segundo, en el tercero Meteorito, en el cuarto Capture Me, en el quinto intenta movilizarse el ejempar Honesto, en el sexto por la baranda aparece Onkel Armando, luego trata de hacerlo por la parte interna el caballo Canjur Him y No, junto a él aparece el 9 T-Bill, mientras que el número 8 el ejempar King Nate se ha quedado en la última colocación, 24 exactos, el primer cuarto de milla, Tinker Tyler está adelante, ventaja de dos cuerpos y medio sobre Bad, Bad Bobby que está en el segundo, en el tercero Meteorito, en el cuarto Honesto, en el quinto intenta movilizarse por la parte externa T-Bill, en el sexto Onkel Armando, en el séptimo se viene quedando Capture Me, luego trata de movilizarse Canjur Him y No, y continúa King Nate en la última colocación, se defiende Tinker Tyler con la monta de Luca Panicci, ventaja de dos cuerpos y medio, Meteorito y el caballo Honesto vienen a buscar Carlos por la parte externa, en el cuarto Bad, Bad Bobby, en el quinto Onkel Armando, en el sexto por la baranda Canjur Him y No, luego trata de acercarse T-Bill, penúltimo para el 5 Calchur Me, mientras que el caballo King Nate continúa en el último lugar, 48-3 para la media milla, Tinker Tyler se defiende en la punta, se acerca Meteorito, Honesto lo hace por la parte externa junto al caballo Onkel Armando y trata de meterse en la pérdida también el caballo Bad, Bad Bobby por segunda línea que no encuentra pase, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin, para el octavo de la tarde, por fuera, aunque El Armando está desplazándose, se resiste Meteorito y trata de acercarse Honesto de la cuarta colocación a Onkel Armando está en punta, sigue la presión de Meteorito por dentro, Meteorito contra Onkel Armando que se defiende, domina Onkel Armando, Meteorito en el último esfuerzo, pero tarde, ganó Onkel Armando con sallas, segundo Meteorito, tercero Bad Bobby, cuarto para el caballo Honesto.